¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de Visión 7. Hola Juan, qué calor. Qué calor Cecilia, cómo están todos en todo el país, sí, a pocas horas de la noche buena y con temperaturas altísimas para este 24 de diciembre. Así es, decís altísimas, le vamos a preguntar concretamente a Gabriela Andrieti cuál ha sido la temperatura máxima y qué ha pasado con la sensación térmica en esta jornada bochornosa. Hola Gabi, buenas noches. ¿Qué tal Cecilia, Juan? Muy buenas noches. Es verdad, una jornada realmente muy calurosa, 46 grados fue la sensación térmica, 36 grados, 7 décimos la temperatura real en horas de la tarde y tendremos que esperar una noche realmente muy calurosa. Esta masa de aire calurosa, húmeda e inestable cubre prácticamente toda la provincia de Buenos Aires, La Pampa, sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe, sur de Córdoba. Existe un aviso de alerta porque allí, a la espera de la entrada de aire frío por el oeste, por la región de Cuyo y también Patagonia, va a generar tormentas, algunas muy fuertes. En un momentito les cuento en detalle el pronóstico para los próximos días aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué nos espera esta noche buena y también en el resto del país?